Si tiene el pecho apretado Acude a la buena altura, a los parchos la poción Para conseguir la cura con la más rápida acción Ante cualquier aflicción El Zuliano con premura Acude a la buena altura, a los parchos la poción Para conseguir la cura con la más rápida acción Botes más del paladar Curarlas no era proceso, ya que se solía usar Los puches de conchequeso pa'l reo, más parchos porosos Pa' la ronquera explorando, pa' hamburgar un delicioso Por eficacia y barato Ante cualquier aflicción El Zuliano con premura Acude a la buena altura, a los parchos la poción Para conseguir la cura con la más rápida acción Ante cualquier aflicción El Zuliano con premura Acude a la buena altura, a los parchos la poción Para conseguir la cura con la más rápida acción Remedios de gran estima, que brindaron solución La caraña, la cabima, el cebolla, el alquilón O mejor la maravilla, del calomel, belladona, la quinina y espadilla Un cavenol, un cavenol Y a la lona prima Ante cualquier aflicción El Zuliano con premura El Zuliano con premura Acude a la buena altura, a los parchos la poción Para conseguir la cura con la más rápida acción Ante cualquier aflicción El Zuliano con premura Acude a la buena altura, a los parchos la poción Para conseguir la cura con la más rápida acción El Zuliano con premura El Zuliano con premura El Zuliano con premura Puente a la mucha Lerglige